Oiga, le quiero compartir imágenes que además me da mucho, mucho gusto porque la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita y su rector Alfonso Esparza Ortiz están consolidando lo que durante décadas ha sido un sueño de la máxima casa de estudios de nuestro estado. TV BUAP. Radio BUAP y TV BUAP estarán estrenando instalaciones en los próximos días. Lo que ve en pantalla es el nuevo set de televisión de TV BUAP que estará entrando al aire en breve tiempo. Uno de los logros importantes de Alfonso Esparza a lo largo de su gestión fue haber conseguido una concesión del gobierno de este país para que la BUAP pudiera tener un canal de televisión. Y el canal está siendo construido en estos momentos, está siendo montado y muy pronto estará al aire. La instalación del equipamiento va en curso. Este set que además se ve impresionante con, lo veo con iluminación de tecnología de primer nivel, está verdaderamente impresionante. Pronto ya estará al aire y entonces los universitarios tendrán para efectos de divulgación informativa y divulgación cultural, su propio canal de televisión. Qué buen logro del rector Alfonso Esparza, de José Carlos Bernal, vicerector de La Benemerita, que también ha empujado mucho el proyecto. Y bueno, pronto estaremos dándole la bienvenida a TV BUAP dentro del cuadrante. Si no mal recuerdo, me dijeron que va a estar, es televisión abierta, no es cable ni nada, en el canal 8.1, si no mal recuerdo, a ver si me lo pueden checar, si no mal recuerdo, sí, 8.1, me confirman que sí es el 8.1. Bueno, pues qué bueno. Y el día de ayer se hizo un recorrido para ver cómo va avanzando justamente la obra. Siete de la mañana.